Buen día, buen día, buen día. Buen día a todos, a todas y a todos. Muy, pero muy buen día. Hoy, hoy llega un delegado de los gringos a la Argentina, se llama Sullivan, de apellido. Va a almorzar con el presidente Alberto Fernández y el motivo de la reunión va a ser la guerra informática que en este momento tienen Rusia y Estados Unidos. Y a mí que alguna vez alguien me dijo que era uno de los mejores tácticos de la Argentina, cuando veo llegar a Sullivan, hace dos meses llegó González, un señor de apellido Castizo, pero era representante de las políticas del Departamento de Estado de los Estados Unidos para el CONOSUR. y fue a casa de Massa, ahora viene Sullivan y habla con Alberto Fernández y van a hablar de la guerra informática que hay entre Estados Unidos y Rusia. y cuando veo cómo se afianza Sergio Massa en el esquema de conducción política del Frente de Todos, y cuando registro en los diarios mexicanos como la jornada de México, registro a López Obrador diciendo que América Latina tendría que rediscutir con los Estados Unidos, el ALCA, la Alianza del Libre Comercio para las Américas, cuando veo ese universo adelante mío, pronuncio el ceño, me pongo un dedito en la boca y digo, ¿y esto qué carajo es? porque esta película la vi muchas veces, me gustaría que cuando vos ves estos datos en el horizonte, datos que parecen desconectados, que parecen inocentes, que están ahí, casi de manera tangencial, en la agenda política de los argentinos a vos, que me estás escuchando ahí donde estés, a vos, ¿cómo te cae? ¿qué te parece? Me gustaría que me lo cuente, ¿sabés? Me gustaría que lo cuente. El tema de inflación está en el centro de la escena. Ayer, un economista que hasta hace muy poco era de nosotros, que hoy me pregunto, ¿lo seguirá siendo? Que se llama Emanuel Álvarez Sajís. Emanuel Álvarez Sajís es un pibe, yo lo conocí, muy vinculado a Axel Kicillof, y que salió a decir, si la inflación sigue así, vamos a empapelar las paredes con billetes de mil pesos. No lo dijo Cavallo, ¿eh? Lo dijo Álvarez Sajís. Yo le puse un Twitter hoy, que dice, porque hoy Álvarez Sajís lo reivindicó fuertemente Marcelo Longobardi, lo que habrá hecho Emanuel Álvarez Sajís, que hasta la burguesía ladrona, le aplaude. La inflación es galopante, la inflación sobre todo en los alimentos, en la vestimenta. Y ayer hubo un dato ahí, tocó un camión en la Panamericana, y fueron dos mil personas de todas las clases sociales, y los saquearon. No quedó nada. Leche, quesos, absolutamente saqueado el camión. La inflación y la caída del salario han generado, según los números oficiales de nuestros encuestadores, dos millones y quinientos mil nuevos pobres. Dos millones y quinientos mil nuevos pobres. Y nosotros estamos pensando dedicarle los dos tercios, los dos tercios de los cuatro mil cuatrocientos millones de dólares que envía el Fondo Monetario, los dos tercios de eso a pagar deuda externa. Evidentemente hay cosas que no entiendo. Dice un poema gauchiesco por ahí, no entiendo por qué ha de haber tantas cosas que no entiendo. Entre tantas nubes una buena. El Uruguay ayer no le concedió refugio al asesor Macrista, y uno de los jefes de la mesa judicial, Rodríguez Simón. Y ahora van a discutir si lo estraditan o no a la Argentina. ¿Se entiende? Si cae Rodríguez Simón, bueno, puede ser un terremoto para el macrismo. Hay un dato de la campaña electoral que me llama mucho la atención y que va a agitar las aguas en el Frente Interno de Tambiemos, o de Juscos, como se llaman ahora, ¿no? Manes, la primera... la primera cuñalada se la pegó a Cristina. No, no, a la reta. Y hoy salió Manes a decir, la oposición no puede decir que acá no pasó nada entre el 2015 y el 2019. Manes vuelve a atacar al macrismo. Estos van a terminar a los tiros entre ellos. ¿Manes se enloqueció? No, no. Estaba tratando de ver cómo busca que mucho kirchnerista lo vote a él. Bueno, en el universo radical se define como un alfonsinista. Días complicados para la Argentina y para nuestro pueblo. En particular, para los trabajadores, la clase media y los pobres. Al señor Sullivan quiero despedirlo diciéndole lo que le digo desde hace cuarenta años, Emilito, o más. Yankee, Good home. Good home. Y, ¿sabés? No quiero oyentes estáticos, pasivos. Si no estás de acuerdo conmigo, mandame a la mierda. Puteame. También, si tenés alguna coincidencia, decímelo. Pero, ¿sabés qué? Esta es asamblea radial y yo quiero saber qué opinión. Llamame. Llamame y dejá mensaje. Abrazo grandote. Hasta mañana. Llamame.